Hoy, 24 de septiembre de 2019, se ha producido un anuncio muy importante para la sociedad española. Hemos cerrado simbólicamente el círculo democrático, puesto que el alto tribunal, el Tribunal Supremo de España, acaba de autorizar la exhumación del dictador franco del mausoleo público en el que estaba enterrado con honores de Estado. Es una gran victoria de la democracia española. Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional. No, Pedro Sánchez. Con un gesto simbólico no desatamos todo lo que Franco dejó atado y bien atado. Llevamos 44 años homenajeando a un desleal que traicionó su juramento como militar y se levantó contra su patria, dando un golpe de Estado. 44 años homenajeando a un genocida que mandó fusilar a 200.000 españoles porque no encajaban en su idea de España y tampoco con los intereses de los que le financiaron el golpe. 44 años homenajeando a un ladrón que robó bienes a los republicanos a los que derrotó con ayuda de Hitler y de Mussolini. 44 años homenajeando a un psicópata que buscó alargar la guerra para poder matar con impunidad a más españoles. 44 años homenajeando a un enfermo que persiguió a los homosexuales, que sometió a las mujeres, que llevaban a los españoles otra vez a misa, mientras que él estaba bajo palio, a punta de bayoneta. 44 años de homenaje que se explican solo porque encarceló a 350.000 españoles, porque siguió a 500.000, porque fusilaró a 200.000, de los cuales 115.000 siguen hoy, en 2019, en fosas comunes, en zanjas y en cunetas. Así se le mete el miedo a un pueblo. Homenaje que se explica porque los juicios franquistas hoy siguen vigentes y porque nadie ha devuelto los bienes robados a los republicanos. Que se explica porque Pedro Sánchez ha renovado el ducado al dictador Primo de Rivera, un título concedido por Franco. Que se explica porque el torturador Bill y el niño sigue condecorado. Que se explica porque la Fundación Francisco Franco desgrava fiscalmente a los que la financian, como por ejemplo la FAES de Aznar y del PP. Y que se explica porque ni el PSOE, ni el PP, ni Ciudadanos han creído que el rey Juan Carlos, nombrado sucesor por Franco, comparezca delante de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados a explicarnos, por ejemplo, su riqueza. Dice Pedro Sánchez, ahora, cuando vienen elecciones, que ya era hora. Pero miente. Miente como casi siempre. Porque no basta sacar al dictador del mausoleo. Ay, porque todo lo que dejó Franco atado y bien atado sigue entrelazado en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Porque si quisiéramos alejar al franquismo de nuestro país, tendríamos que empezar a dejar de mentir desde el gobierno. Porque eso, mentir a los ciudadanos, también es una herencia franquista. Bienvenidos a la frontera desobedientes. Mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la constitución y la convivencia. Esto es lo que quería decirles. Muchas gracias. Érase una vez una niña bien acostumbrada a caminar erguida sobre mullidas moquetas y alguna que otra espalda de trabajador, que vino de Argentina a salvar a los españoles de las hordas marxistas olivarianas. Descendiente de una familia de rancia bolengo, de esas que se hicieron ricas con la esclavitud, Cayetana tuvo que luchar desde muy jovencita por ser la más cool de su colegio trilingüe. Y cuidado, este dato no es baladí, porque entre sus competidoras se encontraba una tal Máxima Zorreguilleta, hoy reina de Holanda. En algunos lugares, por la densidad, la competencia entre las pijas es muy fuerte y inclemente. Se pondrán de acuerdo contra las chonis, pero entre ellas, uy, entre ellas las uñas son poco. Eso es una escuela de verdad y no West Point. Cayetana es periodista, historiadora, política y marquesa de Casafuerte. Y un solo chiste sobre Cajafuerte. Un honor concedido en los tiempos de aquel virrey de justicia llamado Alberto Ruiz Gallardón. Hasta llegar a ser la mano derecha de Casado tuvo que españolear bien duro. Primero en el mundo, con Pedro J. Ramírez, y después en la COPE, con ese ejemplo de talante llamado Federico Jiménez Los Santos, de la que se libró el maldito Unamuno, si hubiera estado esta señora al lado de Millán Estraí gritando eso de muera la inteligencia. Como buena aristócrata, Cayetana es arrogante, soberbia y agresiva. Vamos, que a su lado Rafael Hernando parece el Dalai Lama y el señorito Iván de Los Santos Inocentes, pues un sindicalista bien rojo. Le gusta a ella la bandera roja, pero también con la amarilla, y presume de ser más cañí que la pantoja. Logró el DNI en 2007, algo tarde, pero bueno, crecidita sí, pero lo logró. Cosas que pasan cuando no tienes que atravesar a pie un continente, ni saltar con certinas por huir de un país en guerra porque otro más rico les ha vendido armas. Una nacionalidad española es condición sine qua non para poder ser elegida diputada. Algo que consiguió un año más tarde. Patriotismo o interés. Quí lo sa, como diría la políglota de Cayetana. A mí lo que me ha sorprendido mucho es que de un antinacionalista sérrimo como el señor Alonso me pudiera a mí calificar de extranjera. Y a partir de ahí, solamente voy a decir una cosa más. Seguiré trabajando como vengo trabajando hace tiempo dentro del partido y antes fuera del partido para lo que eso se ha venido a llamar España suma. Su carrera política comenzó allá por 2006 cuando Ángela Cebes, el de... bueno, eso lo dejamos para otro día. Cuando Ángela Cebes la nombró jefa de su gabinete. Luego Rajoy la llevaría al congreso. Y con Pablo Casado, con Pablo Casado alcanzaría el estrellato. Tras estrellarse en Cataluña, por cierto, en las últimas elecciones. El Partido Popular pasó de seis escaños a uno en sólo tres añitos. ¿Tendría algo que ver este exitazo con su obsesión enfermiza por resucitar el artículo 155? ¿Tuvieron la culpa esos pijos totalitarios a los que tanto odia? Vamos, que el PP ha desaparecido de Cataluña y del País Vasco. Territorios que esta demócrata sitiaría como sitió a Tila a Constantinopla. Eso sí, con armas modernas. Por cierto, hablando de sitios... Un solo escaño en Cataluña, pero que le ha servido a Cayetana para ser musa y portavoz de este nuevo Partido Popular, donde famosillos de televisión y toreros se cotizan y en el marzo. Estos del bipartidismo se dejan la barba y ya pues dan por olvidada la corrupción, la limordaza, la venta de todas las empresas públicas... En fin, que cambias el look y claro, el PP es un partido de ciegos donde la tuerta es la reina. No es de extrañar que ante semejante nómina de intelectuales, la marquesa de Casafuerte sea su nueva referencia ideológica. Porque no es lo mismo decir en términos muy castizos, hostias, me cago en todo, mis cojones, que putain, shit, por qué miseria. Arcadi Espada, Germantes y me atrevería decir Bertín Osborne después de la comida, son algunos de los referentes filosóficos de esta grande de España. Y como ocurre con esa grandeza prestada por reyes y dictadores y a veces actualizada en democracia, se hace muy pero que muy pequeñita cuando hay que defender los derechos de la mujer. ¡Ay, Cayetana! Debe ser que tener guardaespaldas desde chiquita te termina nublando el entendimiento. Ustedes dicen que un silencio en su no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, 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 hasta el final? Bueno, en el capítulo de esta semana de las cloacas del Estado, volvemos a recuperar la investigación que lleva la Audiencia Nacional sobre el robo de la asesora de Pablo Iglesias, Dina, que acabó en manos de OK Diario y sobre el informe PISA, que según acabamos de descubrir, se incautó también en el domicilio del comisario Villarejo. Cuando en noviembre de 2017 la policía entra en casa de Villarejo, se incauta de un montón de documentación en papel, pero también de una serie de USBs y de memorias de móvil, de teléfono móvil. Ahí se descubre que un teléfono móvil que había sido denunciado por Podemos, que había sido robado en noviembre de 2015, pues está en casa del comisario Villarejo. De ese móvil se habían rescatado algunas capturas y algunos comentarios que habían sido publicados en OK Diario, pero que también habían llegado a la revista Interview, como igual que llegó el pendrive robado al fiscal Horrach. Ahora, además, se encuentra el informe PISA, detectamos que está el informe PISA. ¿Por qué es importante? Pues porque parte de la información del informe PISA, como las cuentas de Pablo Iglesias en Bruselas, vienen del teléfono de Dina. Es muy importante, nosotros tenemos al propio Inda que nos lo va a explicar, y es que él se hace con el informe PISA antes del año 2016, es decir, a finales de 2015, precisamente es en noviembre de 2015, cuando a Dina se le roba el teléfono. Por lo tanto, la policía, o alguien muy cercano a la policía, robó el teléfono de Dina, hizo el informe PISA y se lo entregó a Eduardo Inda. Vamos a escuchar a Inda. El informe, oye, el informe lo tengo yo hace dos meses, tres, dos, tres, es que no me acuerdo, es que no te quiero decir cuándo, es que ni me acuerdo, pero vamos. Esto no se hace antes de las elecciones, después de las elecciones. Vale, bueno, a mí yo te digo, a mí eso se me dijo en el interior, que se habían cargado después de las elecciones. Y que se había echado mano de una denuncia que había hace un montón de meses. ¿Que había hecho quién? Que se había echado mano de una denuncia que estaba así en activar de hace un montón de meses, y que se reactiva la investigación después de las elecciones. Falso, falso. O sea, si quieres contar eso, cuéntalo, pero mentira, ¿eh? No, eso ya lo conté yo. Para poder descubrir y realmente confirmar en el sumario que hay una interrelación, que estamos explicando entre el robo del móvil y el informe PISA, Podemos solicitó una serie de diligencias, que era seguir el viaje que recorre el teléfono móvil desde que se lo roban a Dina, a la asesora de Pablo Iglesias, en un centro comercial de Madrid, y se vuelve a abrir ese teléfono para descargar la documentación. Eso es muy fácil de saber a través de los posicionamientos telefónicos. Sin embargo, el juez denegó a Podemos esos documentos. Ahora Podemos se pregunta, si nos lo has denegado, cuando nosotros estamos indicando que el teléfono de Dina y el informe PISA están relacionados y resulta que el informe PISA se ha encontrado en casa de Villarejo, pues señoría, o es que ya ha hecho usted la investigación o nos tiene que aceptar las diligencias. Se investiga por partida doble precisamente porque, a priori, es la reacción que tiene el juez, porque dice, está en la pieza principal, nosotros hemos dicho que en el registro se ha encontrado el informe PISA, en la pieza Dina ya están imputados en este momento Alberto Pozas, que era director de Interview y que después pasó a ser miembro del gabinete de comunicación de Pedro Sánchez por su colaboración y por entregar esa información de Pablo Iglesias al comisario Villarejo. También el subdirector, Luis Rendueles, está imputado por este mismo procedimiento. Por lo tanto, la pieza Dina, que aún continúa secreta, se han hecho unas determinadas diligencias que se desconocen y el informe PISA tiene que pasar a esa pieza para que realmente se investigue esta cadena de la brigada política en la que se mezclan las acciones ilegales de los policías con el beneficio que sacan determinados periodistas por colaborador con esa cloaca policial y, sobre todo, el beneficio que sacan determinados partidos políticos que lo han estado utilizando a pesar de ser falso o producto de un robo contra un partido político determinado. Aquí está el caso de Dina, igual que el caso que contamos en el capítulo anterior del USB del fiscal Horrach demuestran esta estrecha vinculación que existe entre la cloaca periodística y las cloacas del Ministerio del Interior. Lo curioso de lo que pasó con el robo del móvil de Dina es que eso se esguació, se vendió por piezas. Es decir, había unas fotografías que parecían más o menos sugerentes que le podían servir a interview y allí que acabaron. Pero, por otro lado, conversaciones entre Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias fueron publicadas en OK Diario, en el medio de comunicación de Eduardo Inda y, sobre todo, la información más valiosa, que serían las cuentas en Bruselas que tienen todos los eurodiputados, como era Pablo Iglesias en ese momento, apareció incluido en un informe falso que llegó a manos limpias con el cual procedió a hacer diferentes acusaciones y querellas que todas fueron descartadas por los tribunales. Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Ha sido sorprendente para Podemos, y por eso solicita que se dé una explicación coherente por parte del juzgado el hecho de ver que, por un lado, está el informe PISA, la PISA principal, y que, por otro lado, está la causa DINA. Viendo esta relación que hay de hechos, de que información del móvil está en el informe, Podemos solicita que todo se fusione y que se investigue como un conjunto, no que se investigue por separado cada una de esas cosas. Bueno, y de esto solo podemos decir que continuará. Ayer se dio un paso decisivo para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Bien, pero todavía queda exhumar el franquismo de nuestra sociedad, a la que aún le huele los pies y los sobacos a franquismo. Cuarenta años de una dictadura que dejó mucho dolor y heridas abiertas. Dramas como el de los más de entre 30.000 y 300.000 bebés robados desde 1940. Ni siquiera sabemos la cifra exacta. En aquella España negra, si luchabas contra la Iglesia, luchabas contra el poder. Eso provocó que miles de familias vivieran con la eterna incertidumbre sobre su identidad y sobre su pasado. Natalia Moro, nuestra reportera, nos muestra una de esas terribles historias que debiera formar parte de la memoria cotidiana de un país que se llama democrático. Somos diez hermanos y justo el pequeño, el décimo, es el que estamos buscando. Nacieron mellizos, niño y niña. Mi hermano, bueno, pues plantearon que había nacido con poco peso, lo llevaron a la incubadora. Mi madre se vino a casa con mi hermana y cuando se iba a ir a recoger, pues le plantearon a mis padres que el niño había muerto y a partir de ahí ni consiguieron que le enseñaran el cuerpo, ni consiguieron enterrarlo. A partir de ahí, pues fue una sensación a lo largo de los años mala. Pensábamos que podía haberse producido alguna confusión, alguna negligencia incluso. Fue después, pues en 2010, cuando viendo historias de otros afectados, vimos que nuestra historia era prácticamente calcada. No había cadáver, no lo enseñaban, el hospital se hacía cargo de todo. Nuestra asociación en concreto, todos los niños robados son también mis niños, nos sentimos víctimas del franquismo. Tantos casos, tantos miles de casos, para una serie de familias determinadas y durante tanto tiempo, eso solamente se puede realizar si hay un estado que permite, que permite o que mira para otro lado. Mi hermano ahora tendría 54 años, igual que su hermana Melliza, la pequeña. Nació el 25 de enero de 1965 y se llama Francisco. ¡Ey, socioters! ¿Os he contado alguna vez un chiste socialdemócrata? ¿Nunca os he contado un chiste socialdemócrata? ¿En serio? ¿Queréis que lo cuente? ¿Queréis que os cuente un chiste socialdemócrata? Pedro Sánchez. ¿Qué peli vamos a analizar hoy? ¿De qué director? ¿Con qué actores? ¿De qué año? Sí, soy de esa gente que enfatiza sus discursos con palmadas. ¿Me entiendes? Está gratuita. Gracias, falta. Hoy en el test Olox Palme vamos a analizar el club de la lucha. No sois vuestra cuenta corriente. Sois la mierda cantante y lanzante del mundo. El club de la lucha es el Podemos de Hollywood. Lleva una corriente anticapitalista adentro. En la película narra la historia de un señor que padece insomnio y ante la negativa de su doctora recetarle pastillas, decide acudir a diversos grupos de autoayuda para sobrellevar su misil asistencial. Allí conoce a Marla y posteriormente hay Tyler Durden. Ya os daréis cuenta, pero el mainstream solo tolera cuestionamiento al sistema desde la neurodivergencia. Nunca verás a una persona sensata, normalizada, cuestionada del sistema capitalista. Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos. O muy pocas veces. Sin saber cómo ni por qué acaban montando un club de peleas que está a punto de colapsar el sistema capitalista. ¿Cómo? Diréis. Destruyendo los edificios que contienen los registros de deuda de gran parte de la población. Por primera y única vez en la historia, ¿cómo suena eso de rimbombante, eh? Empezaríamos a sentir envidia y no pena de la gente que sabe los anuncios de Cofidis. De la gente que se siente ibus. Es decir, destruir la sociedad occidental tal y como la conocemos. Tal y como la conocemos. ¿Pasa el test a los palmes? ¿Cuánto tiempo hacía que nos daba una palmada, eh? La primera regla del test a los palmes, sí la cumple. Por su ácida crítica a la sociedad de consumo. La segunda, naranjas. La violencia es cero socialdemócrata. En la escala Willy Toledo, 9 con 1. Nivel Buenaventura Durruti. ¿Qué significan los fotogramas de los penes? David Fincher inserta imágenes de penes. ¿Acaso es una metáfora de cómo el sistema alimenta infinitamente nuestro deseo para tenernos permanentemente insatisfechos y alimentar así la rueda del consumo? ¿Queréis ver la versión socialdemócrata? ¿Eh? No sé para qué pregunto. Claro que sí. Bienvenidos al Club de la Hucha. La primera regla del club es que aquí se habla todo el tiempo del Club de la Hucha. La segunda regla del club es que somos empresarios que contribuimos al sostenimiento del estado del bienestar. No somos especiales. Tenemos pensiones. Tenemos pensiones. Si algún colectivo dice basta, flaquea o desfallece, dejamos lo que estamos haciendo y aflojamos la pasta. Somos empresarios socialdemócratas. Oído, la cuarta regla es que nuestra lucha no es violenta. Luchamos, nos reivindicamos, pero siempre con métodos pacíficos. Si es tu primer día en el Club de la Hucha, te toca chinchar. Pero oye, tío, ¿tú no sabes que esos aerosoles contaminan? Hostia, pues. Mucho. ¿Sabes lo que contamina eso? Mucho. Chico, ¿qué haces con tanta violencia? ¿Esto no es el Club de la Hucha? No, el Club de la Hucha. ¡Ah! Es que estoy un poco duro de oído. Sánchez, dale la CNMV a Monedero, por favor. De verdad, necesitamos tardes de gloria. Necesitamos orgullo de país para que Monedero ocupe lo que se merece. El mercado de valores. Monedero, por favor, a la CNMV. Solo así podrá afrontar España el futuro de una desaceleración económica en ciernes en Europa, en el mundo, y en nuestros mercados y en nuestra bolsa. Monedero, Monedero siempre. Habla usted un pijo de bien. Realmente, un pijo de bien habla. Queridos desobedientes, a estas horas de la noche queremos ayudaros a conciliar el sueño e ir a la cama con la versión moderna del clásico cuento Ricitos de Oro. En un enorme edificio, a orillas del río Hudson, discutían sobre el cambio climático una pandilla de osos, a cada cual más sonado. Oso Trump, oso Bolsonaro, oso Johnson, osos amorosos para pueblos despistados. Osos hambrientos que, por naturaleza, se comían a las gacelitas que se inclinaban ante ellos y que hacían convenciones de osos para afianzar su poder. Hasta allí se acercó una mañana una niña con preciosas trenzas rubias llamada Greta Thunberg, que tenía, es verdad, más de Pipi Landström que de Ricitos de Oro. Su objetivo era salvar el planeta de los hambrientos osos y estaba hasta el coño de todos esos locos que no veían más allá de su cuenta de resultados. Bastó que Ricitos de Oro protestara para que los osos y también los voceros de los osos, esos que vivían de comer lo que caía de las bocas de los monstruos, empezaran a señalarla con viejas críticas. Parece una joven muy feliz que mira hacia un futuro brillante y maravilloso. El gran oso Grizzly ya la había señalado y los osesnos mercenarios empezaron a su vez a decirle, te manipulan, eres una triste, qué manera de perder la juventud, a ver, a ti quién te paga. Y los osos del bosque, esos que se respetaban entre sí sus territorios mientras tuvieran comida suficiente, coincidían en las críticas. Y el oso perezoso brasileño también abrió la boca. Es una falacia decir que la Amazonia es patrimonio de la humanidad y se quedó tan ancho como después de darle un zarpazo a una margarita o comerse de un bocado a una oveja. Si la Amazonia es patrimonio de la humanidad, la humanidad es responsable de cuidar a los guardianes de la Amazonia, que son los pueblos originarios, esos indígenas, y al pueblo de Brasil, que es donde está ese enorme parque natural, porque de lo contrario, y venían otra vez los osos, ¿de quién es la Amazonia? ¿De las petroleras gringas, de las empresas mineras rusas, de la industria maderera canadiense, de los fondos buitres sin patria, de Bill Gates, de Carlos Slim? Negras tormentas amenazaban a Ricitos de Oro, a los indios amazónicos y a los niños españoles. ¿Podrá dormir bien Pedro Sánchez tras comprobar que el fin del mundo está más cerca de lo que decía el primo de Rajoy? ¿Ganarán en la batalla los que quieren que hablemos de cambio climático, pero no del capitalismo? ¿Quién sobrevivirá a la catástrofe de un mundo guiado por el beneficio y el consumo? ¿Las cucarachas y los fondos buitre? ¿O esos jóvenes que tienen la fuerza de los que quieren vivir? Pero a Pedro Sánchez estas cosas no le quitan el sueño, solo le quitan el sueño que Podemos, o que, con letita morada, entre en el gobierno. Hasta mañana, desobedientes.